Presentamos al DJ latino más impresionante, DJ Tiburón, Carlos Enrique Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar, ya nada te interesa, el corazón me destroza Creía que tú eras una persona con quien podía contar, me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Creía que tú eras una persona con quien podía contar, me equivoqué y buscando otro amor yo vuelvo a empezar Vete ya, ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos, en que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión Vete ya, en mi mente mi corazón ya tú no existes, algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste, y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar El dolor que dejaste en mi corazón El tiempo lo quita ya es la cura de tu traición La llamada que me haces en las noches y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor La llamada que me haces en las noches y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo y salí siendo el perdedor Vete ya, ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos, en que mi piel se acostumbraba a tu piel con tanta pasión Vete ya, en mi mente mi corazón ya tú no existes, algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Vete ya, en mi mente mi corazón ya tú no existes, algún día tendrás que pagar el daño que me hiciste Y sé que querrás volver como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar Este es el DJ Latino de Venezuela DJ Tiburón Carlos Enrique Tiburón Tiburón Me Bizar esa boca es toda una aventura Donde hago piruetas y empiezo a caer Bizar esa boca no tiene clemencia Bizar esa boca es jugar y perder Música Por eso comprendes que te necesito Música Por eso besarte es morir y volver Música Haber derrotado en tu boca me gusta Música Quedarme vencido y dormido en tu piel Música Besar esa boca se ha vuelto locura Música Por eso mi amor no te quiero perder Música Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Música Maldito Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Música Bendita que sea mi necesidad Música Bendita que sea mi necesidad Música Besarte mi vida es cambiar por los cielos Es no hacer preguntas ni saber por qué Besarte esa boca es dolor y remedio Besar esa boca es ahora y después Por eso eres tú donde me desahogo Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Bendita que sea mi necesidad Bendita que sea mi necesidad Por eso besarte simplemente todo es más allá del bien Por eso besarte es morir y volver Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se espuma cuando te preciso Maldito el tiempo que tú no estás 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 ojos se reflejan en ti, hoy beso su boca y mas me acuerdo de ti, el destino de mi cama, ella que me ama, y encima su amor, se parece mas a ti. Y como se va a olvidarte mi amor, si todo el tiempo estas aqui, en mi mente, en mi alma, en mi corazón, te amo, te amo. Hoy te veo arreglada, porque ya no queda nada, Tu mirada me hipnotiza, tu recuerdo, tu sonrisa, y encima de nuevo amor, se parece mas a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti, hoy beso su boca y mas me acuerdo de ti, el destino de mi cama, ella que me ama, y encima su amor, se parece mas a ti. La miro a los ojos, se reflejan en ti, hoy beso su boca y mas me acuerdo de ti, el destino de mi cama, ella que me ama, y encima su amor, se parece mas a mi. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un dia solamente, que seas mi mente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas, quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Que seas mi universo, que seas mi universo, no quiero darte solo parte de mis años, te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio, que seas mi espacio. Que seas mi universo, no quiero ser mi voluntad, quiero agradarte, y cada sueño que hay en mi quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que seas mi universo, que seas mi universo. Soy Carlos, Carquitos, para ti La máxima tecnología en solito, ASC Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento No, Jesús es mi deseo, que seas mi universo A mi papá, a mi papá, a mi papá A mi papá, hoy quiero darme la gracia Desde pequeñito me crié Con el viejo siempre ha caminado Él nunca me ha abandonado Ni de noche ni de día Desde el cielo todavía Sigue dándome consejos Si no fuera por mi viejo Sabrá Dios ¿Dónde estaría? A mi papá 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 Hoy quiero darme la gracia Por eso le voy a dedicar Este guapo de corazón Al que me enseñó Al que me enseñó el amor Al que me enseñó la vida El que siempre me decía Oye bien este consejo Si no fuera por mi viejo Sabrá Dios ¿Dónde estaría? A mi papá 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 Hoy quiero darme la gracia A mi papá A mi papá A mi papá Ay a papá A mi papá Hoy quiero darme la gracia A mi papá Pasaste mucho trabajo Este guapo de corazón A mi papá Para criarme bien lo sé Que cuando se muere Pasaste a mi papá Hiciste lo que movía Me fui llevando noche y día A mi papá A mi papá A mi papá A mi papá Por eso quiero cantarte esta linda melodía ¡Esto es mi papá! ¡Abrí! ¡Esto es para ti! ¡Pendición! ¡Esto es mi papá! ¡Tiburón, tiburón, tiburón! ¡Tiburón, tiburón! Te pasas el tiempo diciéndole a todos que ya no me quieres Y ahora sí se acabó ¿Por qué no le cuentas tan bien tus gritos de placer Cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo en frente de otros y a solas conmigo? No eres de amor ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me engañes más No me engañes más Mírame a la cara Dímelo que sientes De una vez por todas Dímelo la verdad ¿Será que te gustó? ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo 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 Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo de frente De una vez por todas Dímelo la verdad ¿Será que te gustó? Dímelo de frente ¿Será que te gustó pero no me quieres? Dímelo Dímelo de frente Dímelo de frente Dímelo de frente No puedo ser fuerte No puedo Porque él no está aquí Mendigo sonrisas Me duele hasta el aire Que yo caí en mí Conmigo no suenan Los chistes que un día Contigo aprendí Me muerde este frío Me matan las horas Me matan Parece que tú te llevaste conmigo Mi mundo también Procuro otras calles Pero siempre llego A las mismas de ayer No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día En que te fuiste Solo extrañándote No hay nada que logre Borrarte un minuto De mi vida De mi vida Tengo tanto cielo Pero soy una ave Perdida Perdida Extrañándote Extrañándote Solo vivo Extrañando tus besos Y tu mirada así Extrañándote Me quedé desde el día Yo sé que te fuiste Solo extrañándote Extrañándote shirts Vivo extrañándote, vivo extrañándote, anhelándote, añorándote, vivo sentiendo tu amor, vivo extrañándote, esta casa sin tu presencia amor Vivo extrañándote, vivo extrañándote, vivo extrañándote, vivo extrañándote, vivo extrañándote, y decorando tu cariño Sé, que tú y yo nos gustamos de la misma manera, que tú y yo nos gustamos de forma sincera, que nada es casual entre tú y yo Sé, que un invierno no volvemos una primavera, que tratamos de escapar, no de forma cualquiera, al temor de expresar nuestro amor Porque, entre tú y yo, son las horas deseo de darnos en pasión Para, vivir en tus labios, entregarme a tu ser, y enredarme en tu piel Porque tú estás enamorada de mí, ilusionado por ti, de la misma forma Porque tú estás enamorada de mí, ilusionado por ti, desde el primer momento en que te vi Sé, que tú y yo nos gustamos de la misma manera, que tú y yo nos gustamos de forma sincera, que nada es casual entre tú y yo Sé, que un invierno no volvemos una primavera, que tratamos de escapar, no de forma cualquiera, al temor de expresar nuestro amor Sé, que un invierno no volvemos una primavera, que tratamos de escapar, no de forma cualquiera, al temor de expresar nuestro amor Porque, entre tú y yo, son las horas deseo de darnos en pasión Para, vivir en tus labios, entregarme a tu ser, y enredarme en tu piel Porque tú estás enamorada de mí, ilusionado por ti, de la misma forma Porque tú estás enamorada de mí, ilusionado por ti, desde el primer momento en que te vi Estamos tan enamorados, tan enamorados Es que tú y yo estamos enamorados, tan enamorados Es que tú y yo estamos enamorados, locamente enamorados Tú enamorados de mí, yo enamorado de ti, ilusionados Oye, baby, que no son aventuras de Dani y Daniel De tu forma de besar, de tu forma de amar, de tu forma de querer Mira, por ti me muero, yo te deseo tu bebé Escucha, siempre, percibe, disfruta, es la salsa Al estilo del DJ Tiburón, Carlos Enrique Es que tú eres tan bella, te bajaré las estrellas Ay, yo ilusionado Porque tú estás enamorada de mí, ilusionado por ti, de la misma forma Porque tú estás enamorada de mí, ilusionado por ti, de la misma forma Y el primer momento en que te vi Discúlpame por decirte lo que quiero que me entiendas Por haberme imaginado una leyenda Discúlpame por haberme intrometido en tu vida Por haber creído mis propias mentiras Y yo pensaba que tu amor iba a ser fin Y yo pensaba que eras tú mi realidad Me caiga al dueño de ti, pero no insisto Pero no sé que algún día me amarás Discúlpame por haberme intrometido en tu vida Por haber creído mis propias mentiras Discúlpame por haberme intrometido en tu vida Discúlpame por decirte lo que quiero que me entiendas Por haberme imaginado una leyenda Ay, yo pensaba que tu amor iba a ser fin Discúlpame por haberme intrometido en tu vida Yo pensaba que tu amor iba a ser fin Y yo pensaba que eras tú mi realidad Me caiga al dueño de mi, pero no existo Pero yo sé que algún día me amarás Oye, baby Nie, 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 nie Sé que no tengo veinte años, como el sol queda la vida Que mi vida se ha acabado y tú empiezas a vivir Tus veinte años, tus veinte años Me enamoraron, me ilusionaron, tus veinte años Estás en presencia del show de mezclas más completo del país A.S.C. La Camilla Mira si estoy loco por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer En lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Rezo Abrazando tus cadenas Donde nada va lo que quieras Y hasta que quieras Y hasta que quieras Amor Y hasta que quieras Y hasta que quieras Que pienso que si obras mal Vamos a decirlo de una vez Vamos a decirlo de una vez Y tú me tratas De la cárcel de tus besos De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso De tu forma de hacer eso De eso que llamas amor De eso De la cárcel de tus besos Ya no puedo huir de ti Si es que estoy Pagando cadena perpetua De eso De la cárcel de tus besos Y si amarte es mi condena No quiero, no quiero romper las cadenas De eso De la cárcel de tus besos Estoy atado a tus deseos Hasta que quieras Y como quieras amor Estás disfrutando un set De la mejor salsa Para que te cortes las venas Tu DJ Míngulo Más fino Puede ser la noche clara Ese brillo en su mirada Ese algo que ella tiene El aroma que la envuelve La manera tan extraña De jugar sobre mi espalda Las pulgas en la copa El carmín sobre su boca Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan su vestido Ese andar tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese andar de su vestido Ese algo que enloquece Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor La manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el cuerpo del amor Puede ser la fantasía Que ahora pasa por su mente Ese andar tan su vestido Tan pausado de repente El color de su vestido Ese talle sobre el vientre Esta música en el aire Ese andar de su vestido Ese andar de su vestido Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor De la manera tan sensual A la hora de insinuar Que la llene de pasión Me fascina esa mujer Su manera de querer Me ha robado el corazón Mi amor Me fascina esa mujer Cuando asume su papel En el fuego del amor Ya lo sé Ya lo sé Qué extraño es Verte aquí Verte otra vez Te sienta bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerle Trato de convencerle Trato de convencerle Y un amor tan profundo Y quedaste en el ayer Yo trato de convencerle Yo trato de olvidarte Yo en verdad lo intento Pero no lo consigo Ya lo ves Estoy en paz Nuestro amor Tuve un final Era lo Más natural Hace tiempo Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti Volví a nacer ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerle Que estás en el pasado Y del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerle Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el ayer ¿A quién quiero mentirle? Y otra vez Trato de olvidarte y lloro ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿A quién quiero mentirle? Cariño, dime Si aún vive en tu pecho el recuerdo ¿A quién quiero mentirle? En realidad quieres volver ¿A quién quiero mentirle? Ya tuve Trato de olvidarte Borrarte ¿A quién quiero mentirle? Yo de verdad lo intento Y no lo consigo Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¿A quién quiero mentir? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? ¿Por qué? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de mirarte, yo en verdad lo intento Pero no lo consigo No lo consigo DJ Tiburón Cansado de estar aquí Mi apresa, mi miedo infantil Si te tienes que ir Vete de una vez y ya Tu presencia sigue aquí Y no me abandonarás Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apacimar Tu mano No he querido soltar Todo es tuyo Solías fascinarme con tu resbalor de luz Ahora me ato a la vida que dejaste en mi Tu rostro va Trayéndome tu paz Tu voz acarició Toda mi felicidad Herido sin curar Un dolor tan real Tanto que el tiempo no podrá borrar Si lloraste Yo te quise consolar Si gritaste Yo te quise apaciguar Tu mano No he querido soltar Todo es tuyo Aún En mí Traté de decir Que no Estás Aquí Más tú Sigues en mí Estuve Muy solo Hasta hoy Hasta hoy Lleva Si lloraste Tus lágrimas Mi amor Te secaré Si gritaste Todito tus gritos Yo los voy a callar De tu mano Pero que yo Que yo Que yo La voy a tomar Todo es tuyo Aún Aún Si lloraste Yo te quise Me consolar Si gritaste Mi amor Ya pasó No quiero Más Dolor Y lo confieso Mi amor Que todo Me miedo Es tu Aún Todo es tuyo Aún Si quieres Cuadrar Una verdadera ruta Hablo Comunicándote Con nosotros En el teléfono 0412-206-4879 Donde serás atendido Por Tiburón Estoy aquí Esperando Una señal Algo que me haga respirar Y mi corazón latir Por Aquí estaré Con fuerza Y voluntad Hasta que me llegues a amar Y conmigo seas feliz Te cuidaré Te cuidaré En la noche Y en el día Con que el seré Y siempre te cuidaré Dame una oportunidad De sentir Dame una oportunidad De vivir Que yo quiero Tenerte a mi lado Sentirme enamorado Y vivir solo por ti Quiero hacerte reír Una vez más Quiero hacerte llegar A la eternidad Quiero cuidar Tu corazón Y amarte como Nunca nadie te amó Me iré Al verte caminar En alegrías Te voy a regalar El cielo entero para ti No me rendiré Por amor hay que luchar Si se ama Si se ama de verdad Como yo te amo a ti Te cuidaré En la noche Y en el día Tu ángel seré Y siempre te cuidaré Dame una oportunidad Dame una oportunidad De sentir Dame una oportunidad De vivir Que yo quiero Tenerte a mi lado Sentirme enamorado Y vivir solo por ti Quiero hacerte reír Una vez más Quiero hacerte llegar A la eternidad Quiero cuidar Tu corazón Y amarte como Nunca nadie te amó Dame una oportunidad De sentir Dame una oportunidad De vivir Dame una oportunidad Daré en tu corazón Decir qué cosas te amó Dame una oportunidad De sentir Dame una oportunidad De vivir Que quiero cuidar Tu corazón Y amarte como Nunca nadie te amó Oye niña Créeme lo que te digo La chichamos La chichamos La chichamos Para ti Están disfrutando De la música Y el poder De las mezclas De la miniteca Líder Del litoral central Es A-S-C Dame una oportunidad De sentir Dame una oportunidad De vivir Te voy a amar Te voy a cuidar Toda la eternidad Una oportunidad De tenerte en mis brazos Y poderte besar Una oportunidad Quiero tenerte por siempre Toda la eternidad Una oportunidad Dame una oportunidad Y dame una oportunidad De sentir Dame una oportunidad De vivir Quiero cuidar Tu corazón Y amarte como Nunca nadie te amó Música 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 Música